¿Por qué es importante el tránsito a la vida adulta de los jóvenes en dificultad social? Es importante por lo que para ellos mismos supone. Yo me pondría en la piel de uno de estos chavales, hay muchos ejemplos. Yo he trabajado con algunos de ellos, he conocido su evolución. Algunos han acabado en prisión, no tantos como pensamos. Muchos han acabado teniendo una vida normalizada, viviendo en casa con su propia familia, con sus hijos, teniendo un trabajo más o menos estable. Otros han acabado en la calle, muy pocos. Realmente, desde el porcentaje de las investigaciones que tenemos, un 1%, un 2% son chavales que viven en la calle, que todavía dependen de instituciones públicas con veintitantos años. ¿Por qué es importante la intervención socioeducativa? Voy a seguir hablando desde la perspectiva de los jóvenes. Una de las investigaciones que acabó en el año 2011, hacía esta pregunta a los propios jóvenes. Buscamos jóvenes con los que se había intervenido socioeducativamente, que habían estado en centros de menores durante periodo largo de sus vidas, 4, 5, 6, 7 más años. Se había trabajado con ellos en lo que llamamos medio abierto, en intervención en centros de día. Y les preguntamos, tres preguntas y tres respuestas. ¿Qué aprendiste mientras estabas en los sistemas de protección? Y una de las respuestas más ampliamente consensuada, la más consensuada, aprendieron precisamente a valorar lo que es el trabajo, lo que es la autonomía, la importancia de no depender de nadie y de tener su propia vida independientemente de instituciones, de tener su propio sistema de vida montado. Segunda pregunta, ¿qué fue lo más difícil para vosotros? Pensad, ¿qué fue lo más difícil para un joven de estos? ¿Podéis pensarlo? Bien, lo más difícil para ellos fue ese sentimiento de soledad que se tiene cuando se ha dependido de instituciones, la familia no ha funcionado, los amigos tienen carencias parecidas. Para ellos fue ese sentimiento de soledad. Y lo más enriquecedor, como decía en la primera respuesta, poderlo superar. Se sienten orgullosos de haberse hecho con las riendas de su vida. Este es un porcentaje muy amplio de ellos, puede ser el 70%, no estoy hablando de un pequeño porcentaje de estos jóvenes. Jóvenes entre 20, 26 años. Buscamos a jóvenes que ya tenían su vida bastante hecha. Tercera pregunta, ¿qué es lo que más te gustó mientras estabas en los centros de menores, con personas adultas que estaban interviniendo para que tu vida fuera distinta? Y esta es muy bonita, yo creo que a todo el mundo le gusta, ¿no? Su respuesta mayoritaria, 60% de ellos, fue mi educador, mi educadora. Decían su nombre, África, Fonso, ellos son lo más importante de ese periodo y ellos son los que me han ayudado a ser quien soy ahora mismo, ¿no? Bien, yo creo que esto explica por sí solo una parte, que es cómo se ayuda individualmente. La otra tiene que ver con investigación, con estudio de impacto, cuántos, cuáles de estos jóvenes han transitado bien a la vida adulta, cuántos en comparación con años anteriores, con otras formas de intervención. Esto es lo que estamos ahora buscando, investigando y bueno, pues hay mucho trabajo por hacer. Pero, en definitiva, eso es lo que nos dará la segunda respuesta. ¿Qué puede, qué hace esta sociedad por la vida de estas personas?